El piloto osornino Nicolás Pérez, junto al navegante Enrique Pérez, se llevaron el primer lugar de la categoría R2 del Campeonato Nacional de Rally, que tuvo lugar el pasado fin de semana en la comuna de Quellón, ubicada en la región de Ñuve. Pérez, que viene participando oficialmente desde el año 2014, destacó el buen trabajo de su equipo para tener en óptimas condiciones el Peugeot 208 con el que compiten. Tuvimos una muy buena participación, logramos el primer lugar en la categoría R2 de autos 1.600 aspirados y tuvimos el segundo lugar en la atracción delantera, que contempla más categorías R3, R2 y Rally 4. La próxima fecha será en Osorno, el fin de semana del 11-12 de noviembre, así que están todos invitados a ver las rutas, ahora el público puede entrar a mirar los caminos de forma responsable, usando su mascarilla y guardando el distanciamiento social, así que vamos con tres autos nuestro equipo, junto a mis dos hermanos Diego y Pablo, vamos a competir acá en la ciudad. Actualmente Enrique Pérez, junto a su navegante, se encuentra liderando la categoría R2 en la tabla general de la competencia y se espera que la próxima fecha de Rally se lleve a cabo en la comuna de Osorno el próximo 11 de noviembre, algo que no pasaba desde el año 2016. Actualmente Enrique Pérez